Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a esta rueda de prensa de los lunes de sumar. En primer lugar, quería empezar esta rueda de prensa mostrando toda mi solidaridad con el pueblo de Marruecos por los trágicos incidentes que están sucediendo tras el terremoto. Mostrar toda nuestra solidaridad y también todo nuestro apoyo a los esfuerzos de ayuda humanitaria que se están desplegando, tanto los españoles con las unidades de la unidad militar de emergencias que ya se está desplegando, como también de los esfuerzos que sabemos que pondrá en marcha la Unión Europea. Cualquier esfuerzo que pueda ponerse en marcha es poco y creemos que tenemos que desplegar lo antes posible la solidaridad y los mecanismos para ayudar a las personas afectadas de nuestro país vecino. En segundo lugar, también quisiera trasladar en nombre de sumar toda la solidaridad y afecto a los familiares de Eme Igual. Asesinada en Ucrania, una persona comprometida con los derechos humanos desde hace muchos años, militante de diversas causas en defensa de las personas y una víctima más de una guerra injusta y legal que desde sumar consideramos que jamás debió de haber empezado. Y por lo tanto, también desde ese sentido, trasladar toda la solidaridad con sus familiares y allegados. También hoy antes, al inicio de la rueda, quisiera hoy también muy brevemente mencionar que hoy 11 de septiembre se cumplen 50 años del golpe militar en Chile y también creemos que es un día importante para recordar que es una fecha histórica y recordar también a todos aquellos y aquellas que lucharon por la democracia en América Latina en una época muy dura de golpes militares, de represión, de torturas, de muertes y recordar al presidente Allende y a todas las personas que lucharon por una vida más justa para sus gentes. Creo que hoy es una efeméride muy importante, que es importante que mencionemos porque es un día importante para Chile y para los chilenos como pueblo hermano que son. Y también decirles que desde sumar celebramos la renuncia del señor Rubiales. Creo que esta es una grandísima victoria del movimiento feminista de este país. Creo que el feminismo lo ha cambiado todo en este país. Este país ya no tolera actitudes machistas y actitudes de violencia sexual como las que se vivieron y creo en este sentido que su renuncia es una victoria del movimiento feminista inapelable. Pero también que su renuncia no es un punto final a nada. Queda mucho por hacer en términos de reconocimiento del deporte femenino, en términos de igualdad de género, de que no vuelvan a ocurrir casos como estos porque sabemos que hay más Rubiales a los que hay que poner freno. Y también porque quedan muchas cosas también para el reconocimiento del deporte femenino, de las cuestiones salariales y que por lo tanto también que el trabajo no acaba aquí. Desde sumar desde luego seguiremos luchando por el respeto y por los derechos de las mujeres que practican el deporte profesional, tanto en el fútbol como en cualquier otro deporte. Hoy se celebra la Día Nacional de Cataluña. También quisiéramos felicitarse de sumar a todos los catalanes y catalanas. Como saben, desde sumar trabajamos para un nuevo tiempo de relaciones entre Cataluña y España. Creo que es el momento de abrir un nuevo tiempo a partir del reconocimiento de lo que es la pluralidad de nuestro país. Y esta debe ser la legislatura de un nuevo impulso a la diversidad de nuestro país y para abrir una nueva etapa de entendimiento, para seguir abriendo esta nueva etapa de entendimiento entre Cataluña y España después de los años oscuros que vivimos bajo la presidencia del señor Mariano Rajoy. Por lo tanto, hoy en la Día también reafirmar nuestro compromiso en seguir ampliando derechos, en seguir ampliando la democracia y en seguir ampliando marcos de convivencia y de diálogo que es lo más importante de cara al futuro. También hoy trasladarles en relación a la investidura del señor Feijó, que insistir en que el señor Feijó nos está haciendo perder una vez más el tiempo. Hemos recibido una carta del Partido Popular a la cual nos insta a una reunión su portavoz parlamentaria con su secretaria general, con el secretario general de su grupo parlamentario. Nosotros lo hemos dicho desde el inicio, nuestra portavoz parlamentaria, la señora Marta Lois, está a disposición para celebrar esta reunión. Pero también señalar que todos estos ejercicios del señor Feijó son fuegos de artificio. Fuegos de artificio porque lo más importante es que a día de hoy no ha sido capaz de sumar ni un solo voto más a su investidura y que por lo tanto estamos ante un proceso en el cual nos está haciendo perder el tiempo a todos los españoles, trasladando su debilidad interna al conjunto del país en un momento en el cual España necesita un gobierno lo antes posible. Y por lo tanto, todo lo que hace el señor Feijó son fuegos de artificio, nos está haciendo perder el tiempo a nuestro país y además le retiramos al señor Feijó lo que ya le hemos dicho en anteriores ocasiones, que si quiere abrir una etapa de diálogo debe por empezar retirando los recursos de inconstitucionalidad que presentó el Partido Popular contra la reforma laboral y contra la ley trans, por ejemplo, que serían un mejor servicio al país que no seguir con una investidura que todo el mundo sabe que será fallida. Y el último tema que quería trasladarles hoy es el tema de la entrada de STC en telefónica, que saben que es un tema que nos preocupa. La vicepresidenta Nadia Calviño ha dicho que tiene aún que analizar la operación. Desde Sobar queremos ser muy claros, creemos que el gobierno tiene que trabajar para que la operación no se produzca, tal y como ya ha trasladado a la vicepresidenta Díaz, a la vicepresidenta Calviño y a los ministros competentes. Esta no es una inversión que amplíe músculo industrial a nuestro país, esto es una inversión puramente financiera y es una inversión que pone en riesgo la autonomía estratégica de nuestro país y de Europa. Y ya hemos visto en el pasado qué ocurre cuando ponemos en riesgo la autonomía estratégica de nuestro país. Nosotros necesitamos inversiones productivas, no inversiones de tipo financiero, que además pongan empresas que son estratégicas para nuestro país en manos de actores soberanos extranjeros. Y, por lo tanto, dos ideas claras que queríamos trasladarles. Desde Sobar creemos que no podemos permitir que un régimen que vulnera los derechos humanos se haga con una parte del control de una empresa que es estratégica para nuestro país. Un régimen, quiero recordar, que aún no ha dado explicaciones sobre el asesinato de Jamal Khashoggi, que ocurrió recientemente hace pocos años y que causó un gran escándalo a nivel internacional. Y también que, si se permite, significaría que no hemos entendido lo que es defender, como hemos dicho, la autonomía estratégica de nuestro país. Y, si por lo tanto, nosotros creemos que no podemos permitir que esa operación ocurra. Y, en cualquier caso, en segundo lugar, también trasladarles que creemos que, a pesar de que tenemos un arsenal legislativo en vigor que nos puede permitir frenar esa entrada, también creemos que ese arsenal legislativo debe mejorarse. Y debe mejorarse en tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, nosotros creemos, desde su mar, que las empresas estratégicas de este país deben contar con capital público. Fue un grandísimo error, sobre todo producido en la época de las grandes privatizaciones del señor Aznar, a finales de los 90, desinvertir en esas empresas desde lo público. En segundo lugar, para el conjunto de empresas estratégicas, aplicar ese 5% de tope máximo de participación de una empresa extranjera. Y que eso, además, impida también, dentro de ese 5% que pueden ejercerse derechos de voto o de representación en el Consejo de Administración. Y, en tercer lugar, lo hemos dicho también, creemos que la intervención soberana en empresas estratégicas de nuestro país debe también conllevar lo que se denomina una acción de oro. Es decir, el accionista soberano, en este caso el Estado, debe permitir vetar determinadas intervenciones e inversiones de inversiones extranjeras en nuestras empresas estratégicas. Por lo tanto, son tres medidas que creemos que necesitamos, también en esta legislatura, reforzar para mejorar el arsenal legislativo que tenemos para defender la autonomía estratégica de España. Nada más, estos son los temas que quería trasladarles y estoy, como siempre, a su disposición para lo que quieran preguntar. Adelante. Bueno, buenos días, por todo, José Hueco, yo de La Sexta. Quería plantearle dos preguntas, salido de la diada, negociación con Junts y demás. Quería preguntarle si el trabajo que, desde sumar, los juristas están haciendo sobre la ley de amnistía, o como se vaya a llamar esa ley, si está consensuado ese trabajo de los juristas ya con el PSOE, y si es así, bueno, como respiran desde las filas socialistas. Y, al hilo de esto, también, plantearle si ustedes estarían a favor de una tramitación express de esta ley de amnistía y si el PSOE quiere otros tiempos y van a exigirle que sea más rápida esta tramitación. Gracias. Bueno, los trabajos de nuestro grupo de expertos que tenemos en marcha continúan, desde dos convencimientos que hemos dicho de forma muy clara. La primera es que, políticamente, creemos que ha llegado el momento de sacar adelante esta ley de amnistía y, segundo, que nosotros creemos que esa ley de amnistía tiene perfectamente encaje constitucional y en eso están trabajando nuestros juristas. Tiene encaje constitucional, lo hemos dicho muchas veces, porque la amnistía no está prohibida en la Constitución, lo están los indultos generales, que es una figura jurídica distinta, porque tenemos una ley en vigor, la ley de enjuiciamiento criminal, que tiene un artículo referido a la amnistía que jamás ha sido recurrido al TC, porque el propio TC se ha manifestado sobre la amnistía en los años 80, por lo tanto, estamos seguros que tiene encaje constitucional y en eso están trabajando nuestros expertos, porque sabemos de la complejidad técnica jurídica de una ley de este estilo y, por lo tanto, en eso están trabajando. Aún no tenemos los detalles de nuestra propuesta, pero cuando los tengamos los daremos a conocer y, también, como hemos dicho en muchas ocasiones, estamos convencidos que debería ser asumible esta propuesta por el Partido Socialista y por cualquiera de las formaciones que tienen que constituir la mayoría plurinacional para la investidura. Sí, gracias, portavoz. Guillermo Lerma, de la Cadena SER. Siguiendo con el asunto de la amnistía, me gustaría saber si nos pueden decir los nombres o quienes forman parte de ese grupo de 20 expertos que están trabajando en esa propuesta y saber si ustedes creen que esa ley de amnistía debe contemplar un compromiso por parte de los partidos independentistas de garantía de no repetición de los hechos que para la justicia fueron constitutivos de un delito en el año 2017. Si, además, el PSOE y los partidos que forman el Gobierno concedan esa amnistía, si debe haber algún compromiso por parte de los partidos independentistas de que no se va a recurrir a la vía unilateral. Bien, sobre el grupo de trabajo, lo capitanea Jaumasens, que es quien ejerce también de portavoz en estas materias. Y, bueno, los juristas que están trabajando están representados por el señor Jaumasens. Me he olvidado antes también de responder a la cuestión que se planteaba sobre los plazos. Yo creo que es una cosa a ver. Evidentemente, Junts ha hecho públicas sus condiciones, pero son cosas que formarán parte de las negociaciones, desde luego, a ver cómo se tramitan los plazos. Y también sobre el tema de los compromisos o no compromisos. Eso permítame también que lo deje en el marco de las negociaciones. Todo el mundo entiende que estamos en una nueva etapa, que ahora lo que favorecemos es el diálogo, la negociación y el acuerdo. Yo creo que eso es la voluntad de todas las partes. Pero sobre los detalles de qué compromisos adquiran o no hay otra parte, eso forma parte de la negociación y lo veremos a lo largo de las próximas semanas. Hola. Después de que Jaume Asens afirmara la semana pasada que el referéndum era una línea roja y ayer Pere Aragonés elevó la apuesta y pidió precisamente eso, ¿con estas últimas exigencias no se ven mermadas las negociaciones? Lo dice por el discurso del presidente de la Generalitat ayer, imagino. Miren, nosotros, evidentemente, en ningún momento vamos a pedir a nadie que renuncie a sus ideas en el marco de una negociación. Todo el mundo es libre de defender cuál es su modelo ideal de relación entre Cataluña y España. Nosotros tenemos el nuestro, lo hemos explicado en campaña. Lo que es importante en estos momentos es que tenemos una negociación en marcha para hacer una investidura viable en el cual hay unos determinados temas que son prioritarios y en ese sentido yo creo que, como todo el mundo entiende, resolver los efectos penales del 2017 es ahora en lo que estamos trabajando. También porque yo creo que es lo más urgente en estos momentos teniendo en cuenta que, como siempre hemos dicho, esta medida de amnistía no es solo una medida que va a afectar al señor Puigdemont o al señor Comino o a las personas que están en Bélgica, sino porque tenemos cientos y cientos de cargos de alcaldes que aún tienen esos efectos penales encima fruto de los hechos de octubre del 2017 y que deben ser resueltos porque nosotros, de sumar, estamos convencidos que es momento de pasar a una nueva etapa. Por tanto, yo creo que ese es el marco de negociación en el que estamos y los temas en los que estamos tratando en estos momentos. Buenos días, Ana Cabanillas, del Periódico de España. Yo quería preguntarle si ustedes creen que la futura ley debe incluir la palabra amnistía, como pide Junts, o si da igual que esté concretamente ese término, si podría llamarse de alguna otra manera. También quería preguntarle por la exigencia de un referéndum por parte de Junts. Yo no sé si sumar va a defender que debe haber una votación en Cataluña, independientemente de que se vote la autodeterminación o no. Y ya en tercer lugar, sobre el reparto de portavocías adjuntas en el Congreso y ya que este miércoles hay varias reuniones del grupo parlamentario, quería preguntarle si se va a compensar de alguna manera a Podemos e Izquierda Unida por haber quedado fuera de ese reparto. Muchas gracias. Bien, sobre el tema de la palabra amnistía, lo hemos dicho varias veces, tanto yo como el señor Asens, como la vicepresidenta. Yo creo que no debemos ser prisioneros de los términos. Lo importante es qué efectos va a tener esa medida. Nosotros, desde Sumar, no tenemos ningún problema en hablar de ley de amnistía. Lo llevamos haciendo en los últimos tiempos. Creo que es un término al cual nos sentimos cómodos, entre otras cosas porque, como decía, no está prohibido en la Constitución, tiene encaje constitucional y amnistía se ha habido en otros países de la Unión Europea en los últimos años. Por lo tanto, no nos molesta en absoluto el uso de ese término. Ahora bien, nosotros no vamos a ser prisioneros en términos. Lo que nos importa son los efectos que tenga esa medida. Eso es lo importante al final. Lo que podamos resolver el problema y las causas penales que siguen pendientes encima de tantas personas y que creemos es el momento de pasar página. Yo creo que eso es lo importante. En relación a la cuestión del referéndum, insisto en lo que he contestado antes. Yo creo que en una negociación a nadie se le pide que renuncie a sus posiciones de máximos. Todo el mundo es libre de explicarlas y de manifestarlas en relación a qué tipo de consulta debería haber. Nosotros en campaña electoral ya en su día explicamos nuestra propuesta, pero creo que lo importante ahora mismo es que seamos capaces de llegar a un acuerdo en las cosas con las cuales estamos negociando en estos momentos. Insisto, ahora mismo los esfuerzos están puestos, creo yo, en ser capaces, no solo, pero en ser capaces, sobre todo, en que se pueda superar esa etapa y sobre todo los efectos penales derivados del octubre del 17. Y sobre el tema de las portavocías, simplemente señalar que creo que el grupo parlamentario como tal es un grupo plural, es un grupo que va a tener muchas voces. De hecho, como su nombre indica, es un grupo plurinacional porque así hemos querido constituirlo, porque como saben, Sumar ha sido una oferta electoral y es un grupo parlamentario que es la expresión de muchas personas y estoy convencido de que esas portavocías expresan la pluralidad del grupo, de lo que somos y de lo que queremos representar. Y por lo tanto, en este sentido, estoy seguro que los portavoces harán una excelente labor. Buenos días, Paula Chouza, del País. Me gustaría insistir en la cuestión de los plazos. Esta mañana el señor Asens ha reconocido que es posible que no se llegue antes de la investidura y pedía más tiempo a las fuerzas independentistas. No sé a qué se debe ahora este giro, si es que hay un giro, que sean más cautelosos con los plazos, si están encontrando resistencias también en el socio de gobierno. Gracias. Bueno, los plazos es una cosa que habrá que ver. A nadie se le escapa que los trámites parlamentarios tienen sus tiempos, ¿no? Que por lo tanto habrá que ser capaces de encajar lo que es una voluntad política con los plazos que marca la ley para la tramitación de una determinada medida, ¿no? Y por lo tanto, en eso es en lo que tendremos que trabajar, ¿no? Yo creo que es pronto para anticipar con qué tipo de plazos manejaremos, ¿no? Es sabido, porque así Junts per Cataluña lo ha manifestado, que ellos prefieren ir a unos plazos muy cortos. Tendremos que ver en qué medida eso va a ser posible o no. Pero en cualquier caso, voluntad por nuestra parte para sacar adelante esta medida es toda. Luego habrá que encajar los plazos para que los tiempos que marca, digamos, el Congreso y nuestra voluntad política puedan ir de la mano, ¿no? Pero bueno, nosotros en este sentido somos optimistas en que también en este sentido el acuerdo avanzará y que seremos capaces de llegar a unos plazos que sean convenientes para todos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lucía González de Antena 3. Yo le quería preguntar por la cuestión... Antes ha dicho que el referéndum, que ustedes no se van a oponer a ninguna línea que quieran seguir desde el independentismo, que no les van a decir lo que tienen que pensar, pero temen que el Partido Socialista sí que, si no se renuncia a la unilateralidad, por parte de los partidos independentistas, tomen esto como algo negativo a la hora de negociar. Yo quiero insistir en la idea para que se me entienda. Es decir, nosotros cuando Junts per Cataluña, cuando Esquerra hablan de referéndum, etc., nosotros entendemos que eso forma parte de sus aspiraciones y es normal porque nosotros cuando uno inicia una negociación a nadie se le pide que renuncie de entrada a sus ideas. Pero creo también que todo el mundo entiende que estamos en un tiempo distinto, en un tiempo de diálogo, de negociación y del acuerdo y entendemos que esa es la voluntad de todas las partes. No estamos en la época de Mariano Rajoy, en la época de la confrontación, en la época del distanciamiento, del choque, estamos en otra etapa. Y, por lo tanto, desde Sumar, entendemos que esa nueva etapa debe avanzar en base a la negociación, al diálogo, al acuerdo y a las relaciones institucionales normales que debe tener el Gobierno de España con la Generalitat de Cataluña y las formaciones políticas. Ese es el marco en el que nos movemos en estos momentos. Y, por lo tanto, lo importante es que sigamos avanzando por este carril, que creo que es un carril que nos conviene a todos. ¿Qué tal, portavoz? Alejandro López de Miguel, del Confidencial. Yo quisiera insistir en la pregunta a mis compañeros sobre el tiempo. Sí, los trámites parlamentarios son los que son, pero los tiempos se estiran o se acortan en función de la voluntad de los grupos. Y la semana pasada, el señor Jaume Assens decía que en un mes daba tiempo. Insisto, ¿hay algún cambio en función de las necesidades de las personas con las que están negociando o de los aliados del Partido Socialista? Porque si hace una semana daba tiempo en un mes, parece que esta semana los trámites parlamentarios seguirán siendo los mismos. Y en relación a las palabras del señor Assens la semana pasada, dijo que iban a hacer ese dictamen público, en breve, el de los expertos. No sé si sabe por dónde va eso, cuándo va a ser y si ese dictamen es un paso, una especie de borrador de la proposición de ley, que presumiblemente va a tener esa forma o no. En tercer lugar, sobre los límites de la amnistía, decía el señor Assens que debían ser los delitos de lesa humanidad en relación a si los policías debían estar incluidos o no. Y la señora Belarra decía que deberían ser los delitos contra los derechos humanos. Por aclarar, ¿cuál va a ser el límite para incluir a los policías o no? Porque hay 45 procesados que se supone que van a ser juzgados por su distinta participación en las cargas. Gracias. Sí. Mire, sobre los plazos no hay ninguna modificación. Insisto en la idea que he trasladado. Voluntad política para sacarla adelante toda. Esto hay que hacerlo también jurídicamente de forma impecable. Y, por lo tanto, en ese marco tendremos que encontrar los plazos que nos permitan cumplir los procedimientos que marcan los trámites en el Congreso y la voluntad política de sacarlo adelante. Y, por lo tanto, lo que sí quiero trasladaros con esta cuestión es que estoy convencido que en el tema de los plazos vamos a ser capaces también de llegar a un acuerdo con las formaciones que vamos a constituir la investidura. Después, ¿cuál van a ser concretamente? Pues eso permítanme que me reserve también lo que son las... la discreción de unas negociaciones como es normal. El dictamen. Bueno, sí, el dictamen lo haremos público, ¿vale? ¿Qué forma va a tener? Lo terminaremos de estudiar en los próximos días, pero será, evidentemente, un dictamen que explicará exactamente jurídicamente cómo debe hacerse, en qué medida tiene que alcanzar esa ley, qué tipo de forma jurídica. Es decir, tendrá todos los componentes de lo que debe ser una proposición legislativa. No sé si en forma de proposición legislativa ya per se como formato o como propuesta en un documento, pero, en cualquier caso, contendrá todos los elementos de lo que debe ser la propuesta tal y como la sacáramos adelante. Y sobre los límites, me remito a lo que ha dicho el señor Jomasense. Efectivamente, yo creo que los límites de una amnistía, porque también los marca el derecho internacional, tienen que ser los delitos de lesa humanidad, que es un concepto jurídico de derecho internacional que pone límites también al perdón. Al perdón no solo en una medida de amnistía, sino también en cuando se realizan procesos de este tipo a nivel internacional. Muchas gracias. 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 Gracias.